En las calles de Bogotá encontramos diferentes respuestas a una pregunta que por los continuos hechos que se denuncian en la Fiscalía General de la Nación, se ha vuelto una afirmación. La intolerancia nos puede llevar a cometer delitos. La intolerancia es algo como de rabia, que la gente se llena de ironía y se le nubla la mente por cualquier cosa y eso no lo lleva a ninguno aparte a uno porque lo lleva a cometer errores. Porque hoy en día vivimos en un mundo en el que no aceptamos a veces igual la forma de ser de otros o las reacciones a lo mejor y del país o las cosas como están, entonces pues sí podemos llegar a cometer delitos por eso, debido igual a la frustración que tenemos y a querer realizar a veces cambios y no lo hacemos de la manera correcta. La intolerancia ha desencadenado situaciones donde delitos penales como las lesiones personales, la injuria y calumnia, la violencia intrafamiliar ha llegado incluso hasta la muerte de familiares y desconocidos. Cuando se vuelve un intolerante y no respete los derechos de los demás, cree tener toda la razón en las cosas y hace que las personas se enceguezcan y cometan actos que no van con lo que es. Si una persona no se aguanta lo que otra dice, así no esté bien o esté mal o como sea, se puede hablar, pero hay gente que no habla, sino de una vez grita o lleva las cosas al extremo. En momentos de tensión las personas pierden la noción de la realidad, sus impulsos son ilimitados y la presión que se genera es tan profunda que en ocasiones hacerle daño al otro hace parte del desahogo, sin mirar las consecuencias. Simplemente por creer que él tenía la razón, hizo algo que no tenía razón de ser y muy seguramente después cuando esté calmado ya va a reaccionar y va a decir por qué lo hizo. Eso hace que las personas cuando no tienen tolerancia con lo que está pasando cometa actos que no deberían ser. ¿Cuántas veces uno va pasando por aquí por la séptima y tropieza a alguna persona y ahí mismo le van tratando mal a uno y si uno fuera intolerante y una vez se agarraba golpe con él o se mataba aquí en la séptima? Recuerde que en esos momentos de tensión o desacuerdo debe aprender a mediar, dialogar, respirar y sobre todo tolerar. Usted podría ser la siguiente víctima o convertirse en victimario. A veces no comprendemos lo que los demás nos quieren transmitir. Aquí viene la intolerancia y es donde tenemos problemas. La intolerancia nos puede llevar a cometer un delito. La intolerancia nos puede llevar a cometer un delito. La intolerancia nos puede llevar a cometer un delito. La intolerancia nos puede llevar a cometer delitos. La intolerancia nos puede llevar a cometer un delito. La intolerancia nos puede llevar a cometer delitos. Gracias.